The Hunter Guiz, ¿qué tal? Bueno gente, vamos a jugar a un nuevo juego Que se llama The Hunter Call of the Wild Ha salido nuevo, salió esta mañana Y han sacado un nuevo mapa de Parque Fernando Y un nuevo animal que se llama CZ Colorada Y una nueva escopeta que se llama Cachatore Aquí está, vamos a utilizar la nueva escopeta Cachatore La nueva Cousso, la nueva Miller El nuevo Viran, nuevo mapa Nueva cama para descansar, vamos a descansar en esta cama nueva Y ahora vamos al mapa nuevo, así ¿Veis? Y hacemos un viaje rápido aquí Esto del viaje rápido es nuevo, no estaba allá ¿Vale? Para que la gente no lo sepa Y nada gente, bienvenidos a todos, vamos a jugar a The Hunter Call of the Wild Para variar, vamos a cazar CZ Colorada Vamos a intentar priorizar un poquito la hembra en este directo ¿Vale? Que queda un poco raro, ¿no? Cazar hembras en verdad Pero... sí, vamos a intentar priorizar hembras Aunque bueno, yo siempre suelo cazar lo primero que viene ¿Vale? Lo primero que viene ¿Por qué? Porque quiero el plumaje base, ¿vale? Plumaje base Hago así, me doy la vuelta ¿Me ha quedado la CZ encima? ¿He visto unas plumas pasarme por la cara? ¡Ay, la perra! Se me olvida lo más importante de la casa de patos Que es la perra, tío Rogelia, sal, te elijo a ti Siéntate Hago plas cartuchos mientras las perras nos traen los dos patos estos Depósito No Tienda Escopeta La Gouso Objetivo no, objeto compatible Eh... ¿Le da o no? No, no le da bien Vale, es esta Perfecto Pimba, 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 pimba Se le puede poner la mirilla De escopeta esta... Aquí va, tío Esta escopeta con mirilla no debe molar mucho, ¿eh? Con esta Una punta roja a lo mejor sí mola Pero bueno Vale, primera hembra canela Segunda hembra canela Vamos, nos vamos a hinchar a canela, gente Nos vamos a hinchar a canelas Ah, qué gustito da disparar cercetas, gente De verdad Los silbones, entre que son rápidos y están medio bugueados Y son más pequeños Es imposible darles, tío Vamos a ir recogiendo todo lo que nos trae Canela Chicos, si me pasa alguna base sin querer avisarme, por favor, eh Sin trolear Vale, ya sabéis que yo... A mí no me gusta inspeccionar las aves cuando estoy cazándolas Hostia, espérate que caliente un poco, eh Vale Ok Cuatro, ¿no? Vamos a tirar cuatro en esta ronda La cerceta es que es muy entretenida Es muy viciosa, tío Es muy, muy viciosa Eh ¿Colateral se viene? No Cuidado Ahora sí Ah, qué gustito da Y la perra aquí va a trabajar Que con el silbón estaba la perra tocándose el chocho Venga, va Tráeme, tráeme Tráeme pajarico Venga A trabajar Vale Ah, mamá Gracias Gracias Cuando están por... Cuando le da el sol se nota, eh El rojo así como brilla del macho Y la hembra Es más apagada Vamos a recoger los patucos Hombre, si sale un diamante De... De harinoso También sería muy... O de rojo O de rojo ¿Vale? Son pelajes que se ven bastante Ya habéis visto doble rojo Pero sacar un diamante de harinoso o de rojo No es tan fácil, eh Vale Todas las hembras son canela de momento Una por allí Yo no sé lo que es Pero se le ve muy oscuro, tío Uf, sí se ve oscuro, eh, nené Harinoso o algo de eso Bueno, o... O melanítico Saquemos dos melaníticos en el mismo grupo Bueno, eran dos grupos diferentes Y si os fijáis No me hace falta ni poner el... El reclamo electrónico La tercera está cachonda siempre Hola Uy, esa se ha visto muy clarita, eh No le doy a este, tú Ah Una hembra se ha visto muy, muy, muy clarita, eh A ver si es esa, por favor Olada del sol De más Canela Canela No, tiene que ser una de estas que trae el agua Vale, vamos a pegar un par de tiros con la... Con la Miller Que también me mola como suena la Miller No veo bien si son machos o hembra, eh A ver Vale, primero un macho Este propelaje oscuro, ¿no? Este... No Me engañan, tío Joder, qué bueno que soy, tío Hasta que lo diga, ¿no? Qué bueno Qué triplete con la Miller Pues no son iguales Son las dos canelas Ya, bueno Los tienes aquí uno al lado del otro Ya ves que son iguales Vale, venga, pirra Trabaja La Miller mola mucho también, tío Vale, va Vamos a dar un descanso a este sitio Vamos al siguiente No tengo patos aquí colocados ¡Hostia! ¿Qué pasa con los patos? Creo que no me dejaba poner más patos Aquí tengo que poner el reclamo Vale, dos hembras por aquí Ese machito por allá Así de regalo, ¿no? ¿Uh? ¿Le he dado? No, creo que no Venga, perrilla No te bugues, por favor ¿Tú qué plumaje es este? ¿Una hembra roja, quizá? Míralo Vale, vale De tanto cazar ya me lo sé Con verlos, ¿eh? Vale, a ver Canela Y canela Bueno, bueno No pasa nada Poquito a poco Poquito a poco Eh Y veníte Hay fallado dos Al mismo pato Vale, a la perra No me hace falta mandarla Porque han caído todos en el agua Se acercarán solitos ¿Vale? Ah ¿De qué miembro? Ah, cómo le hemos dado a ese Ese va a morirse todo lejos Qué bueno Lo traerá en el agua A ver si hay tiempo A verlo A ver cómo cae A ver cómo cae Cuidado Cuidado, ¿eh? Ay, qué bueno que soy Ese sí, tráemelo Ahí se arregla en el bug Este tío De Grazer Z Es que hay patos que no veo Por eso me doy la vuelta A ver si me sale el cartelito De confirmar trofeo Toma Cómo caen, ¿eh? Ese es harinoso, tío Ay, por favor que salga diamante El harinoso, tío Quiero un diamante harinoso De ser Z Que no es tan difícil Por favor Vale, viene por ahí Una hembra Y harinoso oro Ay Ay, los microinfartos Que me dan Perrica trabaja Que han caído todos en tierra Venga, a traerlo A trabajar Plata canela La, 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 la Ahí lo fallo Sí, que me ha hecho el juego, tío Me ha hecho algo raro Tía, me era canelosa Pues nada Aquí estaremos Madre mía, tío El cerceito Qué rico Qué gusto de cazarla, ¿eh? Ay, qué poquito vienen aquí, ¿no? Mira, espera un poquito Y si no vienen me voy Eh, aquí hay tres hembras Mamá Toma Quintuplete Chuba Hostia, que he tirado machos Pensaba que eran hembras Todo esto, tío Como si una hembra roja, claro Y canela Ah Falta uno, ¿no? Va a mandar a la perra por si acaso Eh, ¿qué pasa? Ah, aquí viene, aquí viene Hostias, tío Es que fíjate cómo entran las cercetas Entran ya para darle hostias, ¿eh? Por lateral Hoy le he dado atrás Hostia, se me ha quedado todo atrás el disparo, ¿eh? Vale Pues muy bien Le he dado algo Por lo menos Buscando para atraer Aparecí Hostia, es que ha caído en un sitio Que no me lo traía el agua Ha caído ahí en la orilla Ah, esa hembra tiene Tiene pelaje normal Plumaje Hembra roja Te pego con la mila así Mamá huevo Y hay que cazos fuera del escondite Es que ya me da igual la presión que hagas, tío Es que vienen igualmente Las cercetas Vale, hembra canela Me ha quedado un poco pillado Siguiente sitio Vale, vale, vale Aprender se hace que no un poquito más Oh Decilioso Este sitio está flojito No me ha gustado Vamos a cambiar al siguiente Vamos a arreglar un poquito Si, piri, pim, 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 pim Eso está lejos Pero lo intentamos Lo vamos a intentar Lo intentamos No Me queda bien, vale Cerceta cabrona Aquí hay un lago En el que vienen de forma infinita Bueno, es donde hemos empezado Que existe Empiezan a venir Te hinchas ahí Colateral Uy Toma Un cuatriplete Un cuarteto Como se diga Ya va Ya me estaba cargando Los muertos Macho canelita Hembra canelita Hembra canelita Saldrá hoy Mi Mi hembra ¿Veis, tío? Vamos a ver Vamos a la Cachiatore Vamos a esperar Que se te quede un poquito más Mira este que negro está Ay, mamá Que se me va Gracias A ese A ese Al segundo que he tirado No lo he estado ni apuntando bien Le ha dado ahí unos perdiones De forma aleatoria Una canela Eh Vale La perrica tiene mucho trabajo Pero la perra No sé por qué Lo suelta a mitad de camino Tío Que osa Me tiene que traer un montón De cosas, eh Pero un montonazo Mira que hay una aquí Hola Canela Otra vez vienen Vamos, vamos, vamos Tengo para la fiesta Es que entran ya Para dispararles Tío Es que entran perfectas Tío No hay que esperar nada Espérate, ¿tú qué eres? Vamos a intentar Pillar hembras, tío Dos machos Le hemos dado Le hemos dado la última, eh Vale Hembra canela Hembra canela Hembra canela Hembra canela Me gusta la canela, bro Ah, aquí hay otro Mira la perra con el pato en la boca Dame, dame, dame Es que el tronco La rama de los árboles Aquí en medio Me molesta bastante La perra no lo salta, tío Tiene que rodearlo, la verdad Eh, que viene Toma Hemos dado a uno, eh Vamos para allá Porque ha caído uno lejos La perra no llega Y yo no sé Si eso puede ser una hembra ¿Veis? O puede ser un diamante De... Yo sé Diamante Entonces, ante la duda No me cuesta en acercarme un momentico La perra los encuentro enseguida Mira que me encontré uno sin canela Vale, perfecto Buscando para atraer Vale, pues nada Vamos a hacer que vuelva la perra Y desde aquí la mando Para allá, por ejemplo Si se desvía Es porque ha detectado Una muy cerca ¿Dónde vas? Hostia, estaba ahí En el agua Qué buena Vale, puto harinoso Let's go Vamos a ver la cañita a este sitio Vale, aquí también Está la hembra Los vídeos para miembros Los subo siempre el día de antes En plan, para que los miembros Tengan un día Los pueda ver un día antes Dos días antes A veces Cuando puedo Vale, perrica Mientras caigan en el agua No pasa nada Puedes descansar Ya tenemos aquí Hostia, que has dado a dos machos Más suerte, ¿no? Esto es una hembra Esto es otra hembra Eso está muy lejos ya Uy, vale Trámelo Amor Rogelia Ya he descansado Hostia, tú Ay, qué rico Los tripletes con la Miller, tío La escopeta de palanquica La palanquica Me gusta la palanquica Vamos a recoger a estos, tío Vamos a andar a la perra por ahí Que recoja cosas Vamos a ver Primero los de la orilla Hembra canela No sé si se nota la hembra, tío La verdad Se mueven, siguen viva Hembra canela Hembra canela Hembra rojo Hembra rojo Hembra canela Hacho canela La perra lo deja exacto Uno dentro de otro, eh Me encanta Vale, ahí tenemos Un pato Dos patos Tres patos Cuatro patos Y no hay cinco patos Bueno, cuatro patos Está bien Vale, vamos a cambiar de sitio Estoy un poquito Estoy un poquito de parón A lo mejor los miembros Lo han notado Un poquito de parón Pero se vienen cositas Cuando me Me apaño con mi vida Un poco Vale, vale, vale Estos vienen Vamos a ver La cachetora Vale, tres machos Tres hembras Así que voy a llevar El triplete de hembras Y falla primero Porque soy un Fucking manco Bueno va Dos hembritas Qué raro eso en mí, eh Priorizar a la hembra Antes que el macho Se nota que busco El pelaje de la hembra Temazo Eso significa que esto es ¿Veis? No Ay Loco como lo ha fallado Isa Y este ya Bueno, le doy Usted que alto Están estos, ¿no? Están antiaéreos Hembra rojo Ahí la hembra ¿Veis, tío? No va a salir La veige La veige A ver si cazando aquí Se limpiará Los primeros sitios En los que hemos estado Y el primer sitio En los que hemos estado Es que yo creo que Es el mejor de todos ¿Vale? Es el mejor de todos Porque es que ahí Yo creo que Puedes cazar CZ De forma casi infinita Yo creo que En medio mapa De CZ Cruza por ese lago Ah mira, está limpio ya Venga, vale Hacemos una cosita Como hemos hecho La vuelta entera Creo de puestos Me habré saltado Algunos sin querer Posiblemente Pero bueno Descansamos Hago como cuando brindeo Descanso Y reiniciamos Juego Rapidito Aunque la CZ Yo creo que Se actualiza Bastante bien Pero a mí me gusta Hacerlo Joder Ay, que no lo estoy dando Eh, sí la ha dado Sí, el último Que quita la cámara Y mientras la quitaba He visto que la ha dado Sí, sí, sí Bueno va A ver si la perra Me lo puede traer Este sitio es muy bueno No quiero abandonar el puesto Pero bueno A ver si me encuentra La CZ desde ahí Mira, aquí ha dejado la sangre No la encuentra Tío, qué raro Ahora Hostia, estaba lejos Hostias Ay, harinoso Qué bonito Gracias Me pido de paso Hembra canela Eh, sin parar Tío Uy, no sé Qué pasa aquí ahora No vienen CZ Tío Tío, qué me pasa hoy Vamos Salió Salió No sé si está la Vale durmiendo Vale, no estaba durmiendo Tío, qué susto Tío, qué susto Claro, que he gritado Tío, he gritado Me ha salido a gritar Aquí está Conseguida, tío Voy a publicarla Muchísimas gracias, chicos Vamos a seguir Vale, ahora sí que Ahora sí que voy a tirarlo todo Teniendo la hembra ¿Veis? Ya, ya Potear todo Estaba haciendo más hincapié En las hembras Qué guay, tío Nice Hola, qué estás pensando El segundo disparo He paniqueado, eh ¿Cómo? Eh, otra oportunidad A ver esta, eh Ah, estaba calibrado a 25 Vale, vale Qué rápido que va Uy, qué va Sí, sí Eso, déjalo de lejos No pueda coger de aquí Cabrona Ah Ole He dado al otro Creo Vamos a sacar La miller De paseo No, hay demasiado No voy a con el SA No voy a con el SA What the fuck Yo creo que la perra No me está atrayendo A todos, eh Tío Digo, eres hacker Vamos a dar la vuelta De esos, tío Perra Pero siempre así Patucos Se han desmayado No me está atrayendo 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 le he dado vamos le hemos dado va a quedar todo lejos ese tío que periza de vida se ha puesto antiaéreo sin vergüenza macho rojo cuatriplete aquí tenemos dos hembras estas son las dos canelas no Rogelia no trabajes tanto la cojo yo venga hostias todas las que vienen uff la cachadura me deja que que bajen todo lo posible vale aunque hostias si estás todo cerca ahí se ha girado justo cuando he disparado como hueva ahí le hemos dado también taja nice un poquito harinoso aquí toma toma vamos vamos tío esto ha demostrado que hay que hay que hacer los directos largos para que hagan las cosas tío toma harinoso diamante vamos vamos ahora si loco me falta el rojo tío el rojo diamante y lo tendría todo todas las cercetas ya los tres diamantes de pelaje con la cerceta tengo uno uno dificilísimo este que es el medio fácil y el otro el rojo que es el medio fácil también me falta el rojo tío me falta el maldito rojo diamante tío 4,69 buena cerceta de cordita está bien nice que ha hecho la cerceta se ha movido sola ha hecho algo raro ¿no? ahora lo recojo te imaginas que es un rojo diamante venga fiesta o sea chicos nos dejamos por aquí un saludo a todos y nos vemos la próxima adiós